Hola, soy Erika Lorena Iván Dávila. He trabajado como jueza por más de 19 años, seis a cargo del juzgado de mayor riesgo. Mi vida ha estado enteramente dedicada al propósito de contribuir a que en Guatemala sea posible vivir la justicia. El camino no ha sido sencillo, enfrente denuncias, amenazas y presiones, además de que el ejercicio responsable del cargo requiere una dedicación casi absoluta a la profesión. En esta capacidad he conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad. Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso. Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron captar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad. Mi fe, los valores que me inculcó mi familia y el afecto de mis seres queridos me ha movido siempre a hacer lo correcto. Y tengo la certeza que lo mismo hacen millones de personas que viven con honestidad y justicia en mi país. Pero quizás es tiempo de unirnos y recuperar fuerzas para encontrar nuevas rutas de transformar Guatemala. De eso depende que nuestras niñas y niños puedan tener una vida mejor.